Estamos con Javier. Javier, ¿qué sientes? Me parece un día importante, que creo que puede ser el inicio de algo bonito, de un nuevo cambio, no de sistema capitalista ni buscar palabras que lo definan, pero sí que la gente está cansada, que ve que los políticos también han tenido una manera actual, que están un poco cansados actualmente de esta democracia de ahora, de remoderar financiadamente el mundo un poco, que soy estudiante de economía, y la verdad que sí que habría cosas que me gustaría que cambiase. La forma en la que actúan el FMI y el Banco Mundial, me gustaría que, no sé, quizás se portan un poco mejor que los países pobres. ¿Y qué has aprendido desde el 15M? Pues lo que he aprendido, la verdad, es que la gente, cuando tiene hambre de cambios, es capaz de movilizarse. Y aunque ahora las circunstancias no, quizás no, no sea de un cambio muy grande, no vayan a dar un cambio muy grande, sí sientan las bases para que en el futuro pueda suceder algo. Muy bien, muchas gracias.